La Secretaría de Integración Económica realizó el lanzamiento de la Red Centroamericana de Comercio, una herramienta de mucha utilidad para las empresas del ITSMO. Nos complace, por supuesto, compartir esta nueva imagen corporativa. Es una imagen fresca que también intenta rescatar la noción de esta visión regional que está detrás de la plataforma y cómo queremos que a través de la misma podamos crear esta red de negocios, tanto entre empresas centroamericanas como entre empresas fuera de la región. Es importante mencionar que dentro de esta modificación de la imagen corporativa de la red, también se han hecho mejoras en lo que es la línea gráfica de toda la plataforma. Encontrarán ustedes entonces una visión renovada de lo que es la estrategia visual de la plataforma, no solamente en sus menús principales, sino también en muchos de los íconos, logos y demás elementos gráficos que la plataforma nos brinda. Por tanto, como siempre, la invitación está abierta a que visiten la dirección electrónica www.redca.cieca.int. El enlace sigue siendo el mismo, por supuesto. Según cifras de la CIECA, esta iniciativa ya cuenta con mecanismos digitalizados de negocios que permite importantes acuerdos entre las partes. En primer lugar, es un servicio absolutamente gratuito y es un elemento que también distingue a la red sobre otras plataformas que podríamos ubicar en el mercado. No es solamente una plataforma con el sello y el respaldo institucional de la CIECA, sino que es una plataforma absolutamente gratuita. Tenemos, por supuesto, un modelo de funcionamiento bajo parámetros de autosostenibilidad, pero lo hacemos precisamente a través de una estrategia innovadora en la cual buscamos alianzas con otras entidades, tanto del sector público, internacional como privado, que nos acompañen en el desarrollo de ruedas virtuales de negocios, que es precisamente uno de nuestros principales componentes y por el que seguro ustedes ya conocen a la plataforma. Sin embargo, la red nos ofrece otras herramientas a lo interno de la plataforma. Y precisamente en el componente de me mantengo informado, los usuarios pueden navegar a través de un portal informativo que tiene la red centroamericana de comercio, el cual se actualiza continuamente con información sobre oportunidades de negocio, estudios económicos y estudios de mercado que publica la CIECA misma. Marcos Medina, Noticias 12.